Vamos por el guardia y vamos por todos, por el barro, por el reto ¿Qué tal fuck is he saying it? Yo, yo estaba chuleando ahí Vamos a chulear, vamos a chulear, vamos a chulear Vamos a chulear, vamos a chulear, vamos a chulear Vamos a compres el metro por 10 pesos Mátalo, mátalo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está joven todavía ¡Oye! El bolso no da crecillo nada Mario Moreno Conexula ¿Yo? Mario Moreno yo ¿Ahorita la historia del guiraje? Y ahora Mario Moreno Conexula Coño, ¿no? Yo lo del tito, santo domingo Se va a quedar sin plancha, tu pues está hablando muchas mierdas ¡Eh, vándalo aquí! Siéntalo ahí No, yo no jalo dos veces yo no jalo dos veces No se jalo, y si jalo es paquistano de medio, yo jalo una vez, yo lo jalo dos veces, no hay pelea, no hay pelea, jalo la jalo, yo soy un mendejo, yo soy un mendejo, va a querer que la jale sí o no, yo soy un mendejo yo, yo soy un mendejo. He's a relax pussy. Ya, I am making a sp fuckin' Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡J irmicas de diablo! Mira así, mira ¡Va a ver cuál dura más windu test de dos! ¡Va a ver cuára dura más! Una cerveza que no se trae! ¡Una cerveza que no se trae! Una cerveza que no se trae de ti! Buatiton! ¿Me va a dar caer la cerveza? Yo estoy metiendo desde la mañana ¡Ele va a dar la luz! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eeeeh! ¡Otra! 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 ¡Maldita! 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 ¡Fuckin' fag!